de muy niño viajábamos mucho, mi papá es de Mazatlán entonces viajábamos mucho en carretera de Guadalajara a Mazatlán y nos íbamos cantando todo el camino rancheras y corridos y música de banda entonces esa es mi música inicial digamos no sé hay muchas canciones muy bonitas que yo me acuerdo de José Alfredo Jiménez para mí era como wow para mí son las canciones más bonitas que hay después por parte de mi mamá y he escuchado mucho a Ana Gabriel y José José y toda esta onda que para mí realmente ahí es donde yo siento que me vino lo emo después de como me siento mi música creo que siempre he sido muy hacia la nostalgia nunca he podido hacer música feliz siempre me sale más hacia lo triste y lo nostálgico y creo que viene mucho de esa parte de esta balada romántica latinoamericana luego mi hermano empieza a escuchar rock y creo que lo primero que escuchamos de Leo fue hombres G eso ya fue por ahí en la primaria y puta yo me emocionaba me ponía una raqueta que tenía y era mi guitarra según tu hermano es más grande o más chico que tú es casi dos años más grande que yo pero siempre fue un poquito más aventado que yo entonces escuchaba esto y escuchaba Caifanes por ejemplo yo me acuerdo que me daba miedo Caifanes porque yo lo escuchaba tan dark que decía no esto es como satánico no alguna cosa así rara y luego ellos que se maquillaban y sus penos sí, sí, sí y que hablaban ¿no? de que pues algo cosas así temáticas un poquito más oscuras que las escuchaban porque también escuchábamos maná en ese tiempo entonces este después eso bueno eso que te digo fue como de mi niñez a la primaria en la secundaria empecé a escuchar la música que escuchaban mis amigos de banda que era Nirvana, Metallica, Guns N' Roses lo que pasaba en MTV que era rock en ese tiempo pero sí tengo que confesar que o sea yo nunca me sentí rockero como tal escuchaba eso porque es lo que escuchaban y como te digo yo inicié la música queriendo encajar con los demás y la verdad es que yo encontré en la música una gran herramienta para comunicarme con la gente yo naturalmente soy introvertido pero con la música la verdad es que me facilita mucho las cosas y de esa manera por eso escuchaba lo que ellos escuchaban aunque no me encantaba todo y no entendía del todo especialmente por ejemplo escuchaban mucho me acuerdo Smashing Pumpings y como que sí está padre pero no me relacionaba por completo o Nirvana a mí me gusta mucho y creo que mi forma de tocar viene mucho que ver por Dave Grohl pero la música de Nirvana aunque es espectacular nunca sentí como que yo era el güey el que hablaba no conectabas con él es válido sí y creo que eso me pasó casi bueno porque de ahí a la prepa empecé a escuchar mucho punk rock este Bad Religion y NoFX y Last Wagon y No Use For The Name y muchas bandas de este tipo y también empecé a escuchar bandas de lo que yo conocí como emo que eran Get Up Kids o Sunny Day Real Estate e incluso bueno que mucha gente lo considera como eso como Weezer y Jimmy Eat World Mineral hay muchas bandas de los noventas que es lo que yo conocí como emo por eso para mí es un poco raro que a lo que nosotros tocamos le dijera Nemo porque para mí esa fue una una continuación como más hacia My Chemical Romance y eso que tampoco conecté yo mucho con esa música pero toda esa etapa digamos de mi secundaria a pues ya incluso que pasé la universidad nunca conecté tanto con la música que escuchaba y hasta que me empecé a escuchar música instrumental fue que como que sentí que era mi cosa y eso pasó de una manera medio fortuita porque tuve un buen tiempo problemas para dormir y entonces empecé a ver esta serie de Carl Sagan Cosmos que trae música de evangelis que para mí cuando o sea bueno escuchaba y con eso me quedaba dormido con la serie Cosmos pero principalmente por la música y luego me clavé pues quién está así quién hace esa música tan chingona para mí y pues ya vi que era evangelista entonces me clavé con ese güey y empecé a escuchar un montón de música instrumental muchos soundtracks y así pero también mucha música ambient entonces ahorita es lo que más escucho música ambient casi todo el tiempo también me ayudó mucho ahora que te platicaba de estudiar me ayudó demasiado para estudiar me acuerdo que estábamos en 2018 en gira en casas con kill aniston y yo había ya comenzado mi licenciatura íbamos en carretera pues viajamos esa fecha hicimos casi 50 shows en lapso como de 3 meses en carretera todos que locura super chido estuvo cabrón nada más de escucharlo ya me cansé no mames no no es brutal porque además gira en casas si es una cuestión muy de pues al menos en ese tiempo pues si de hazlo tú mismo o sea viajábamos descargábamos montábamos el escenario tocábamos descargábamos a dormir y así el día siguiente la pasé brutal porque comimos increíble pero en todo ese camino de carretera íbamos escuchando black metal todo el tiempo que a Josué le encanta esa onda a mí también me gusta el black metal pero ese güey está en otro nivel entonces yo iba haciendo tarea mejor en la camioneta con black metal a todo entonces no me podía concentrar ni madre entonces de plano pues me compré unos audífonos ahí con cancelación de ruido y ambient a todo lo que daba música me gusta mucho la música drone por eso porque es una nota ¿no? continua y ahí como que me ayudó a concentrarme y a partir de eso le agarré muchísimo amor a ese tipo de música este pero pero lo que sí es que durante toda mi vida me ha encantado el pop o sea yo escucho así como como digamos yo estudié cine ok y cuando antes me encantó antes de estudiar cine me encantaba pues el cine mucho más comercial que volver al futuro y Star Wars y demás y luego cuando estudié cine pues me puse a analizar cine como tal y llegó un momento como que ya no me encantó tanto el cine como que ya no podía verlo sin analizarlo y entonces llegó un punto donde dije no ya o sea no no quiero ser tampoco un snob de esta onda entonces me puse a ver volví a mis gustos iniciales y para mí era como porque ese tipo de cine más comercial pues es como dejarte llevar y nada más disfrutar ¿no? y eso me encanta de la música pues siento que es como como si fuera la comida pues echarte ahí unos chiquitos o unos dulces que nada más disfrutas ¿no? este digo hay mucha comida muy compleja interesante chingona pero también de repente pues quieres no sé McDonald's quieres darte un gustito y entonces yo veo un poco la la música como la comida o la alimentación ¿no? este pues me gusta la comida me gusta la música me gusta toda la música que pueda escuchar porque a cada cosa le saco pues elementos ricos ¿no? y pero el pop me encanta por eso y me gusta mucho cantar y para mí cantar pop es lo más padre que hay lo más divertido que hay entonces un poco eso ha sido mi mi paseo por la música este pero si de repente me pongo pues nada más como a ver qué música encuentro músicas tradicionales o este músicas raras hay una aplicación que se llama Radio este donde pones estaciones de todo el mundo entonces te da un mapita y este y por y puedes hacer filtros por época también ¿no? entonces no sé la India en 1534 entonces ¿qué es escuchar en ese tiempo? entonces está brutal este Radio tiene como tres Os ahorita me mandas un screenshot sí sí está brutal este sí entonces va sirve un poquito la música pero obviamente pues tiene uno las cosas que más le gustan lo que más le gustan no